Y en Masterchef los comentarios ofensivos que muchos han tratado de discriminatorios e incluso racistas son los que han mantenido al programa en boca de todos en las últimas semanas y ahora una nueva polémica se suscitó cuando de nuevo Doña Maru se metió en problemas por sus comentarios y es que apenas se iba recuperando de cuando dijo que las mujeres oaxaqueñas eran gordas y borrachas cuando ahora ya tiene otro escándalo en su pasaje por el programa. Doña Maru fue la encargada de darle un ingrediente a los concursantes y lo hizo pero en un momento mencionó, creo que Melisa no lo ha comido porque es un corte caro, digamos que no es una persona que cuente con los recursos para que su mamá compre este tipo de cortes. Esto desató de nuevo las críticas en redes sociales ya que dicen palabras más palabras menos le está diciendo que es una muerta de hambre a Melisa. Ante todas estas polémicas muchos creen que la misma producción del programa debería de hacerse responsable de estas ofensas ya que rayan en la discriminación y en el racismo y por ley las televisoras abiertas de México no pueden fomentar este tipo de conductas pero parece que para TV Azteca en el momento de crisis lo que menos les importa es dar un buen ejemplo y si así consiguen rating seguro no harán nada y es que la misma producción ya mencionó que ellos no pueden controlar lo que dicen los participantes aunque en realidad es que si podrían editar ciertas partes del programa pero el rating seguramente se iría para abajo.